Hola chicos Hola hola Buenas tardes profesor Si, si se lo escucha Buenas, 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 buenas Profesor, buenas tardes ¿Me escuchan chicos? Profesor, buenas tardes Si profesor, escucha ¿Me escuchan? Si Ya, comenzamos ya chicos Comenzamos, comenzamos la clase del día de hoy Ya, nos habíamos quedado en Este Edades, ¿no? Ya chicos Vamos a continuar con más clases No, vamos a Ya Ya Vamos a abrir nuestro archivo, todavía tenemos bastantes problemas en ese material Profesor, buenas tardes ¿Cómo se llama el material? Es RM la ficha Lo he enviado varias veces Son una colección de exámenes RM Boletín Para chequearlo RM Boletín Muy bien, vamos a continuar Con más problemitas, chicos El día de hoy A ver Había una duda en esto De este problemita Algunos estaban escribiendo Profesor, yo pienso que es otra cosa De esta En planteo de ecuaciones Oh, mucho Solo esto Ahí está Ya desarrollamos por otro método Ya Mira Vamos a hacerlo así Espero que nos alcance Uno Uno Dos Tres Hay que hacerlo rápido Cuatro, cinco Seis, siete Ocho, nueve Ocho, nueve Diez Más arriba Más arriba Catorce, quince Dieciséis, diecisiete Diecisiete, 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 diecinueve Ya Ya La respuesta está Entre Hasta Veintiuno Vamos a poner Ya Para que ustedes vean Pero la solución Chéreo Este es Uno Uno Dos Tres Tres Bueno, esto es medio feo A ver Ya Cada Dos Dos Un Salud Salud Abrir Ya Tres Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Diez Once Doce 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 Trece Ya nos falta poquito para diecinueve Catorce Voy a demostrar porque ayer lo hemos hecho por un método y los alumnos han volado Y estaban habiendo especulaciones con más métodos Diecisiete Esto se demuestra Diecisiete, dieciocho Y hay una relación que cumple también Hace años resolví Y bueno Vamos a hacer de nuevo Diecinueve Veinte Veintiuno Si necesitamos uno más hacemos veintidós Porque no hay más No hay más Ya Dice Dice Sube cinco Entonces vamos a hacer con negro ¿Cuánto subes acá? Cinco Y hay cinco De subida Sube seis profesor Sube cinco ¿Sí o no? Sube seis Seis Baja cinco Sube seis Sube seis Seis sube Una Baja Uno más Uno más Uno más Ya Gracias, gracias Sube seis ¿Cuánto baja? Baja cinco ¿No? Cinco Sube seis Cinco Seis Seis Baja Ahorita va a ser la bajada Sube Sube seis Luego 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 sube seis Sube seis Sigue subiendo seis Sube seis Sube seis Sube seis Sube seis Y hasta ahí ¿Cuánto seis habría? Tres Seis Nueve Nueve Diez Once Doce Trece Trece Catorce Catorce Por trece Por seis Catorce Por seis Ochenta Ochenta y cuatro Ya ¿Recuerdas cuánto debe subir? Noventa y seis Noventa y seis Ya Ya Sube seis A ver dice Beatriz Sube una escalera Con el número de subir seis Y bajar cinco Si el total subió Noventa y seis A ver de nuevo contamos Tres Seis Nueve Doce Tres Catorce ¿No? A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Diez 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 Ya Hasta acá Hasta acá Seguimos Seguimos Sube seis Sube seis Sube seis Ahí Sube seis Hasta diecinueve Profesor Cumple con veintiuno Como le expliqué ayer Creo que sí Ya es Profes Le dije Comprueve Tres Seis Nueve Doce Trece Catorce Quince Diez 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 Si sale veintiuno Profesor Si Creo que sí Diez 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 Qué raro Bueno Así es la matemática Para demostrar Diez 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 Ya no baja Ya Quedas Allá La última Fila Sube seis Ya no Baja Ya Baja Cinco No A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Si baja Cinco Ya Ya ¿Cuántos habría Del diecinueve Al dieciséis Tres 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 El trece Tres El doce El quince En el El daño Quince Sube seis Y ahí Quedas Ya no Baja Ya Hasta acá Antes de eso Si puedes Bajar Ahí está Veintiún Peldaño Sería Ya Veintidós Tampoco Es Veintiuno Sería La corrección De ese Separato Entonces Ya está Porque solamente Te pide las Subidas No te pide Las bajadas O habría Otra subida No hay No hay No hay No hay Es Sería Dieciséis Subidas Ya Y ahora Bajadas Vamos a poner Con rojito Ya Con rojito Es Son Bajadas Es Son Bajadas Y solo Bajaría Hasta La Hasta El veintiuno El último Tramo Tramo Ya No hay Necesario Bajar Ya Llegaste Ya Ahí está Todo Tiene Demostración Muchachos Y en ecuaciones ¿Cómo sería? Vamos a buscar Una ecuación Es Razonamiento Lógico No es Profesor La ecuación No se puede Profesor Yo pienso Que sería Seis X Es igual A noventa Ya que La última vez Que va a subir Va a subir Seis Seis Escalones Más Y entonces Nos va a salir Quince Quince escalones Y más los seis Que va a subir Lo último Lo sumaríamos A veintiuno No sé si estará bien Está bien Está bien Con sucesiones Allá sale Profesor Sí, ¿no? Ahí queda Ya no Ya la última Ya no Ya no vuelves Ya llegaste A la cima Ya subes Un solo Movimiento Nomás Entonces Otra forma Como hizo Compañera Sería Noventa Entre Entre Quince, ¿no? Noventa Entre Cinco ¿Cuántos Andría? Noventa Entre seis Profesor Noventa Noventa Entre seis Andría Quince Quince, ¿no? Noventa Entre seis Porque el último Peldaño No se cuente Quince Más seis Del último Veintiuno Ahí está Sería más corto Sería más corto Más seis Nada más Y ahí tenemos Dos soluciones Como dice Hay muchas formas Para llegar A las respuestas Pero esto Lo he hecho Para demostrar Normalmente Esto no se hace Se hace esto Nomás De ecuación Noventa Noventa Entre seis Ya no se considera Los seis últimos Porque los seis últimos Ya la hace En un solo Probloque Quince Más seis Veintiuno Ahí está Entonces Capturamos pantalla Eso Y pasamos Y pasamos A edades Ahora Listo Ya lo capturamos Ya Listo Vamos a enviar No tenía Whatsapp Si no hubiera Pum Y tuve que llamar Tuve la señorita Pome Ahí recién contestó Pero A tiempo estamos Ya Vamos a ver Ahora Edades 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 Ayer hemos visto Un sujeto ¿No? Pero existen Varios temas De edades A ver Por acá Es Ya Acá tenemos Edades La edad De mili Y ya Este es un sujeto Ya Pero Hay varias versiones De esta edad De edades Por acá Tengo mis caletas Mis caletitas Mis caletitas Ya ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que estás Escondida Y debes Chambear hoy día Ahí está Ya Ahí está Este es otro Clásico De un sujeto Ya chicos Recordamos Un sujeto Este no Este hemos hecho Este hemos hecho Acá está Ya Al ojo ¿Qué tendríamos? La edad De mili Dentro de Treinta años X más Treinta ¿No? Será ¿Cuánto será? Igual El quintuple Por cinco De la edad Que tuvo Hace diez años X menos Diez X menos Diez Pues ya estaban pidiendo Que se haga Este Seminar Amanecido Depende Ya estamos Cuarenta y cuatro Profesor Y hemos pasado La La mitad De Anteriores Sábados Estamos Cuarenta y cuatro ¿Ya? Milagro Cuarenta y tres Cuarenta y tres Cuarenta y tres Cuarenta y cuatro No sé Si los alumnos Se van de vacaciones Ya Amanece y ahora Sí Pero al margen De todo Creo que vamos A hacerlo Ya pagando 80 ¿No? 80 Ahorita vamos A ver Ahorita vamos Pensamos 4X Porque si vamos A buscar gratis Nunca va a haber Se puede hacer Por ejemplo Como ya les queda Poco tiempo Yo estaba pensando Conversar con El profesor Este El profesor Tomás Él es especialista Amaneciéndose A ver Pasa a restar 4X 80 X Es igual a 20 ¿No? X Es igual a 20 Ya la pregunta es ¿Qué le pregunta? Calcula su edad Su edad es 20 años 20 años ¿Ve? Listo Ya pásalo Pásalo Este es un sujeto Rapidito Vamos a hacer un sujeto Ya esto lo pasamos Este es un sujeto Acá La diferencia De las raíces Cuadradas Hay dos raíces La diferencia De las raíces De la edad Que tendrá un niño Dentro de tres años La palabra dentro Que es Sumando La diferencia Entonces Una resta Con la que tuvo Hace dos años Es uno Ya Tú tienes que pensar Que su edad Es una raíz exacta Por ejemplo Puede ser nueve A ver Con cuatro Cuatro Siete No tiene raíz Tres más tres Seis Tampoco Seis Seis Podría ser Raíz de seis Seis más tres Sería raíz de nueve Y raíz de nueve Es tres Seis menos dos Es cuatro Raíz de cuatro Es dos Y la diferencia Es uno Sí Diferencia es uno Ya está X es seis ¿No? X es seis Ese es Un sujeto Un sujeto Tiene una raíz exacta No hay que profesor No Que esto creo Sí Siempre es exacta Una raíz Ya Capturemos eso Entonces La respuesta Sería Seis Salvos Entonces Ahí tú tienes Buscar raíces Exactas Raíz de nueve Por ejemplo Uno Raíz de Dieciséis Raíz de Veinticinco Buscas El X Es un sola Variable Porque yo Por ejemplo Le pregunto ¿Cuántos años tienes? Dieciséis Nadie va a decir Dieciséis Dieciséis Y medio Dieciséis Suboctavo Siempre vas a dar Una respuesta Exacta Aun cuando tu Cumpleaños fuera Mañana Tú tienes Dieciséis Ya Seguimos 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 Ya Ya Lo voy Puedo volver Para tomar Captura Uy 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 Ya Pero estoy Mandando en el grupo Ya está Estoy mandando en el grupo Mucho Ahí Ojo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No salió Ya Ya Está llegando o no Ya Otro A ver Este programita Estoy siempre han venido En un sujeto Por ejemplo Con eso Ya tenemos Casi Terminado Un sujeto A ver Su presente Lo sabemos Dice La edad de Pepito Dentro de seis años Seis años más Será un cuadro Perfecto Es un cuadro Perfecto Dentro de seis Pero hace Catorce años Era la raíz Era la raíz Raíz cuadrada De ese cuadrado Solo sería X Prof Claro Es solamente Reduciría X Se van Se van A potencia Se van Ahora Si tú observas Bonito Puedo Pasar acá De frente Pero Un mando De más veinte Cuando dice Cuadrado Perfecto Siempre Cumple con Los cinco Primeros De tu Cinco Dedos De tu mano O sea Cinco Primeros Números Entonces yo voy a poner Así X Más veinte Es igual a X al cuadrado Entonces yo puedo poner acá cinco Pues no puedo poner uno Muy chiquito Dos tampoco Tres tampoco Cuatro tampoco Cinco Al cuadrado Te da veinticinco Entonces Acá tienes cinco Mira mira Acá tienes cinco Más catorce Tú tienes diecinueve años Pero a ti te pregunta Ese es tu Actual Tú tienes diecinueve años Dentro de nueve años más Tendré veintiocho años Es mi respuesta Es más Diecinueve más seis Ah Más nueve Dentro de nueve ¿Puedo repetir por favor? Ya Tú tienes un cuadrado Rojo Dentro de seis Seis años más Será un cuadrado Perfecto O sea X al cuadrado Hace catorce Era la raíz De ese cuadrado Se va a la raíz Que era X Si yo miro A X Le sumo catorce Y le sumo seis Sería veinte X más veinte Igual a X al cuadrado Dele valores El único valor Que cumbre cinco 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 más veinte Es veinticinco Y cinco al cuadrado Es veinticinco Entonces tú tienes Cinco años O sea X es cinco O sea acá es cinco Cinco más catorce Tienes diecinueve años Ese es el actual Ese es el actual Esto es tu actual Tú tienes diecinueve años A la pregunta es Y Nueve años más ¿Cuánto entras? Diecinueve más nueve Veintiocho años Entonces tu respuesta sería La D Ya Más fuerte que eso No creo que ve Más fuerte que eso Ya Difícil A no ser que estás bien salado Bien salado Ahí sí Ya Copia esa partecita Y pasamos a otro Profe He visto que ya Ya la has acabado Calculando Sin calcular También se sale eso Pero no profe ¿Cómo? Ha buscado números Para Que lo pueda salir allá En donde está X más veinte Igual X al cuadrado ¿Estamos dando valores? Sin dar valores Profe También le puedes Resolver en ecuación Claro Por ecuación ¿Cómo? Pasas aquí X al cuadrado Claro Ahí sí Ya le das valores A X al cuadrado También te va a salir Positivo y negativo También Sí señorita Pero un negativo No puede ser Pues de respuesta Positivo Igual a cero ¿No? Igual a cero Claro Igual a cero Cuadrática Sí señorita No Le preguntaba ¿Cómo podríamos Hacer la ecuación? Ah ya A ver X al cuadrado El otro pasa Como negativo X Y el otro pasa Como negativo Veinte Veinte Y esto es igual a cero Y ahí Hay dos valores Un 5 Y un X menos 4 Nunca tu edad Puede ser negativo Nunca Puede ser una edad Negativa Entonces ¿Cuál se tomó Como valor Respectivo? El 5 Esto no Y ahí si quieres Hacer por Por ecuación Pero dando valores No más sale Más rápido Ya Muy bien Se acabó este tema Ahora vamos a hacer Varios sujetos Varios sujetos ¿Sí? Hablen Hablen Se va Sí, profe Ya, pero yo no quiero lucirme Yo quiero que aprendas Ya Para varios sujetos ¿Cómo podríamos hacer esto? A ver Ya Hay que tener en cuenta Lo siguiente Ya Varios sujetos Varios sujetos Por ejemplo Hoy Tomás dice Va a empezar un poquito tarde Porque está en actividad Ese Tomás Ya Varios sujetos Yo Tú Él Vosotros Ellos Etcétera Etcétera ¿Sí? Después de edades Yo tengo 30 Tú tienes 20 15 años más Tendrás 45 Yo 35 10 años más 55 Y el otro 45 La diferencia De la edad Son iguales Suma de los extremos Son iguales A ver Primero La diferencia La diferencia Por ejemplo Si yo te llevo Por Ya en la mañana Estaba Llevando Algunos materiales Me fui hasta Cabrito Pampa No conocía No conocía No conocía Lo pude encontrar La señorita Llevando sus materiales Los que me confirmaron Se llevó materiales Chicos A veces no se puede salir Mucho Porque Mucho Mucho policía Pero algunos Que decían El lunes Voy a repostir Pero hagan Programa A veces Hablan Después No confirman Ya La diferencia Es igual Por ejemplo Yo tengo 20 años Y tú tienes 10 Van a pasar 20 años Para mí Yo tendré 40 Y para ti También 20 Pero la diferencia De mi edad Siempre va a ser 10 Entonces por eso En el pasado En el pasado Quiero que restas ¿Cuánto sería? El pasado Es 30 menos 20 10 Es el pasado En el presente En el presente Chicos ¿Cuánto sería? En el presente Ya En el presente Sería 45 Menos 35 Que también Sería 10 ¿No? ¿Va a llover no? Ya está lloviendo Profesor Mucho para Están lloviendo Las chicas O los hombres Son lloviendo Los hombres Pero no Confirma Meyer Y futuro Futuro También será 55 Menos 45 Algunos hombres Ya le he visto Llorar Hoy día Por ellas Por ellas Un día Ayer vi Una señorita Con su peluche Gigantesco Hoy día Se termina Para ahorrar El Profesor El 15 Se vuelve El 15 Ahora Lo asumen Aspa La sum Aspa Es igual Es igual Es igual Esas dos Fórmulas Son importantes Para este tema ya pero bueno que lo terminó un día antes el mismo día 14 ilusionada, chiquita soldado caído ¿por qué están malas las mujeres? profe, mañana hay que hacer clase el profe no es un soldado caído él va a estar ocupado oye, visto muchos cada año llorando tremendo, feliz ya ya y a ver la suma en aspe es igual suma 30 más 35 ¿cuánto es 30 más 35? o sea, mi tecla está mal sí, está fallando es igual a qué 20 más 45 basta un ejemplo pero en el modelo están los ejemplos vamos a ver acá a ver 30 más 35 65 20 más 45 65 65 65 90 90 extremo extremo 75 75 en extremo esas dos fórmulas se usan bastante ya esas dos la diferencia y la suma copia esa partecita teoría ahora lo vamos a usar en la práctica ay 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 ¿qué me dicen? ¿ya o no? habla, habla me la captura me la captura me la captura me la captura por favor ya un modelito esto la edad de tres hermanos hace dos años a ver tres hermanos vamos a hacerlo por si acaso presente pasado futuro pasado presente ya ya tabla de tres ya chicos hermano uno hermano uno hermano uno hermano uno ya está hermano hermano tres no quiere no quiere hermano dos hermano dos hermano tres hermano tres ya pasado Presente Presente Se va, se va todo Ahí está Futuro Futuro Ya La edad de tres hermanos Hace dos años Mira, mira, esto pasó hace dos años Vamos a cambiar de colorcito Hace dos años Estaba en la misma relación Dentro de dos años Ya, hace dos años ¿Qué pasó? La relación era tres Cuatro Y cinco Cuando dice relación Pone la palabra mágica KK KK Acá sería 3K Más dos 3K más dos 3K más dos La parte inferior La parte inferior, chicos 4K más dos Más dos Y el último 5K más dos Más dos Más dos Ya Y dos años más Se suma dos años más 3K más cuatro Siguiente 4K más cuatro 4K más cuatro 5K más cuatro ¿Qué edad tiene el mayor? ¿Qué edad tiene el mayor? Ya Tú pon KK Tú pon KK Sumas, sumas En la segunda Solo pon un número Porque acá Porque acá creas tres ecuaciones ¿Vale? Uno Dos Y este con esto Tres Tampoco Uno no más puedes hacer A ver Ayúdame 3K 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 Más cuatro Esa qué Sobre 4K más cuatro 4K más cuatro Y ahí vale 5 a 6 Es igual a 5 Y a 6 Agarra 6 va a pasar a multiplicar aquí 3K más cuatro Claro Debería hacerlo directo Pero vamos a explicar por partes Acá aparece el teclado antiguo 5 por 4K más cuatro Ya multiplica 18K Más 24 Igual 20K Saldría Acá igual Dos Cuatro Ahí sale Cuatro Sería acá Igual A uno ¿Qué edad tiene el mayor? Cuando dice ¿Qué edad tiene? El mayor está hablando presente ¿Quién tendría el mayor? 5K más dos Como K vale cuatro Cinco por cuatro Ay, ay, ay Profesor K no vale dos ¿Dos vale? A ver Sí, ¿no? Sí, profesor Si no pone acá igual Entre dos Porque dos pasa a dividir Gracias, hija Gracias, hija Ya Entonces sería cinco Por dos Más dos Doce Y la respuesta Ya, eso es hablar ya de Varios sujetos O sea Cuando estamos mezclando Varios sujetos Ya Hoy debemos avanzar Hasta relojes Dios mediante Cosa que el lunes Ya hago Análisis Combinatorio Probabilidades Y podemos terminar Esa semana Ya Ya Seguimos Este es el espacio Ya 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 pasé Ya pasé Es otro Este bonito Es como un trabalengua Julio le dice a Diana Yo tengo el triple de la edad Que tú tenías Cuando yo tenía La edad que tú tenías Cuando tú tengas La edad que yo tengo La diferencia de tus edades Será 12 años Un trabalengua, ¿no? Julio le dice a Diana Yo tengo el triple de la edad que tú tenías Cuando yo tenía Lo que yo tenía Cuidado Y cuando tú tengas La edad que yo tengo La diferencia de tus edades Será 12 años Trabalengua, chicos Hay que hacerlo Y esto ha venido Ni siquiera es una vez Dos veces Varios veces Hemos visto esto Hala de dos personas Su pasado Su presente Y su futuro ¿De quién habla? Julio Julio Y Diana Julio Ahora ya los papás son modernos, ¿no? Antes a mi papá ¿Qué le voy a decir? Tengo un enamorado Olvíte, un sopato Ahora ya los papás son más accesibles Incluso te dice Tráela a la casa Para conocer En mis tiempos Olvídate Un chanclazo Ya fuiste Pasado Pasado, presente y futuro Pasado Presente Y futuro Con este teclado Más te demoro La tableta Por gusto Un mes Demoraba Un patro Y queríte Comprarme una tableta 350 Cuesta Más Este Vacando Pero Demora Un mes Hasta ya terminó El ciclo Julio Julio le dice A Diana Yo tengo Mira, presenta Yo tengo El triple De la edad Que tenías No sé si es X El otro es triple X Hasta ahí estamos bien Yo tengo El triple De la edad Que tenías Cuando yo tenía La edad Que tú tienes O sea, esta edad Son iguales A A Y cuando tú Tengas futuro Cuando tú tengas La edad Que yo tengo O sea, esta edad Con esta edad Son iguales La diferencia Acá restas La diferencia De esta edad Con esta edad Es 12 Si tú Consigueras Cuadradito Cuadradito Menos 3X Este Igual A 12 Cuadradito Será 12 Más 3X Ahí está Entonces Acá Es el que Colocar No puede Estar Un dato Fuera 12 Más 3X Ahora Siempre La suma De aspes Igual A ver Acá Esta suma Con esta suma Deben ser Iguales A ver Súmano Traeré mi teclado Si no Vamos a estar Sufriendo Ahí Toda колria Súmano Súmano Gracias. 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 Esperamos que no nos molesta ahora. ¿Ya lo sacaron o no? Ya. Primera ecuación. A más A. ¿A qué es igual? A X más 3X, ¿no? X más 3X. ¿Cuánto sería esto? 2A es igual a 4X. La mitad. La mitad, chicos. A es igual a 2X. Y al otro extremo. 3X más 3X, ¿a qué es igual? A más 12 más 3X. Ya se va. 3X, 3X, se va, ¿no? Quedaría 3X es igual a A. Más 2X. Pero tú ya sabes quién es X, quién es A. A es 2X. Más 12. Entonces, ahí resultaría que X es igual a 12. Y ya está. X vale 12 y A vale 24. A vale 24. ¿De acuerdo, chicos? Ya. ¿Qué edad tiene Diana? Diana tiene A años. Y el presente está. Tiene presente. A. Y A es 24. La edad es 24. Respuesta, 24 años. ¿Qué pasó? Ahí está. ¿Qué pasó? Otra vez, ya. Ya. Tú colocas así, ve. Yo tengo el triple de la edad que tenías. Yo tengo el presente. Yo tengo el triple de lo que tú tenías. X, yo tengo el triple. Cuando yo tenía la edad que tú tienes. Cuando yo tenía la edad que tienes. O sea, estas edades son iguales. Y cuando tú tengas. Está hablando a Diana. La está hablando. Cuando tú tengas. La edad que yo tengo. La diferencia de nuestra edad. Esta edad y esta edad es 12. Entonces, yo le he puesto cuadrito. Menos 3X igual a 12. Le he pasado a sumar. El cuadradito le valdría 12 más 3X. Adentro, cuando está ahí, sí. En aspa. Entonces, la primera parte del aspa. ¿Qué nos dice? A más A, 2A. X más 3X, 4X. La mitad. A vale 2X. Entonces. Acá 3X y 3X. A más 12. Todo esto. A más 12 más 3X. Se van. Quedaría 3X más A más 12. ¿Quién es A? 2X. Reemplazo. Pasa a restar. X vale 12. 12 por 2. 24. ¿Cuánto vale A? 24. Entonces, me pregunta de Diana su edad. En el presente tiene 24 años. Ya. Esto es lo más grandecito que te puede venir. ¿Está bien? Muy bien, seguimos. ¿Serio, profe? ¿Es lo más grande? Sí, no hay más grande. Puede haber más grande, pero ya no te viene. Es ya te viene para San Marcos 1 y Católica, ¿no? Sí, no hay más grande, pero ya no te viene para San Marcos 1 y Católico. Sí, no hay más grande, pero ya no te viene para San Marcos 1 y Católico. Pienso un poquito, pero el tiempo es para un minuto con 3 segundos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya está. Vamos a hacer otro problemita ya, que es relacionando fechas. Vamos a poner la Pompinchu. ¿Se acuerdan del Pompinchu o no? Era un trabajador de risas cómica ambulante, ¿no? Pompinchu. Ya. Pero antes de hacer el Pompinchu debemos hacer otro. ¿Qué es? Espero que en su teoría haya. ¿Verdad? Bueno, vamos a ver. ¿Verdad? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. ¿De dónde está? Bueno, acá tienes un pequeño cuadro de comparación pasado, presente y futuro en los separatos anteriores del tema de varios sujetos Ahora, acá hay una fórmula, dice cuando una persona ya cumplió años nacimiento más edad actual es igual al año actual cuando falta cumplir año de nacimiento más su edad es igual al año actual menos uno Nuestras fórmulas, dos fórmulas son importantes para ese tema ¿Mejor no? Captura, pantalla, es este, varía ¿Listo? Ay, ay, ay Habla Comparado el tema de Rubio es más pequeño que Erreno Erreno hasta fracciones, lo han puesto el porcentaje Prove Pobre ustedes A ver chicos ¿Qué fórmula aplico? Prove ¿Me enseñan la fórmula? ¿Qué fórmula aplico? Prove, ¿me escucha? Sí ¿Están escuchando o no? Prove, prove, ¿me escucha? La fórmula aplicamos Siempre se aplica el primero Año de nacimiento Este, este Ya Listo chicos A ver, dime Pompichu Nació en el año 1900 ¿Sabes? 1900 ¿Sabes? Sí, dice Nació Y en el año 1900 Acá te están dando primero Tu nacimiento Tu año 1900 va Tiene A más B años Acá Su edad normal Sería A más B ¿Sí o no? Ya Ahí está Repito Todo tiene que ir en su lugar Y a la otra cosa también Este es su número Ahí está Sí, sí Ya está Entonces, ubicación de los datos Tu nacimiento 1900 A B Tu edad A más B Y el año en que está pasando Este 1900 va Se van a ir 1900 se va 1900 y 1900 se va Entonces Acá va a quedar A B con sombrero A B con sombrero Más A más B Aquí es igual A B También ellos tienen sombrero Tienen que tener cuidado A B Y B Descomposición canónica 10 A 10 A Unidad de escena Más B Que es las unidades Más A Más B Aquí es igual A 10 B Más A Ya Entonces Ten cuidado Esto Esto nació de esto Y esto nació de esto De estos De estos dos Ve Ya está ¿Quién se va? Se va A A Se va con esto Chicos ¿Por qué no los escucho? ¿Me están escuchando? Habla ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? 1, 2, 3 1, 2, 3 Chicos Hola, hola Hola, hola ¿Me están escuchando? Sí, prof Hable Sí, profesor Sí, lo escuchamos Sí, ¿no? Me están escuchando, ¿no? O sea Sí O sea, el audio o algo Hablen Hablen, a ver Hablen Profe Hola, hola Profe Ok, no escucho Algo Si no Escucha Usted que habla No escucha Profe Se escucha Ahora hablen, chicos Profe No escucha No escucho No escucho No escucho Nada Y así se me escucha ¿No? Ya ¿Por qué se habrán callado Ustedes? Ya 10A ¿A qué es igual? Paso a restar B y B 8B Mitad 5A Es igual a 4B Acá resultaría que A vale ¿Cuánto vale A? 4 Y B Profe Profe Me escucha B vale 5 B vale 5 Entonces acá Reemplazo ya como dato Tú naciste en 1945 1945 1945 naciste ¿En qué año cumplió A por B años? O sea Te pide multiplicar A por B O sea 4 por 5 ¿Y en qué año eso pasó? Ese es X Entonces sería 1945 más 20 1965 Ahí está Entonces la clave sería la C La C Ya este es un modelo Un modelo En algunos tienes que Ya No sé por qué no los escucho ¿Se movió algo? ¿Algún audio? Profe ¿Me escuchas? Qué raro Qué raro Qué raro Vamos a investigar Qué pasó Ya copiamos esa partecita Algo se movió que Impide que yo los escuche Profe Mi laudo está a mil Profesor ¿Me escuchas? Sí te escucho Bueno Continuamos porque si no El tiempo se nos va Algo pasó que Desconozco Qué ha sido Yo no los escucho Ya Algo pasó ¿Alguien está gritando? Algo pasó Apagado Apagado Algún cable Se ha Se ha desconectado Ya le pasamos esto Al otro Al Al archivo Ya Ya chicos Ya otro más buscamos A ver De varios sujetos Ya estamos terminando Edades Edades Eso nomás se basa En pensar Acá es dar valores Esto me encanta Esto me encanta Ya 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 La misma técnica La misma técnica La misma técnica La misma técnica Ya Ya A ver Por qué no me escucharé Ya la misma técnica Ya Ya La misma técnica Chicos A ver La de una persona En el año 1984 Acá está Si nació En 1984 O sea Está en el año Actual 1984 Ese es acá A este lado Ahí Este es Verdad Si En el año 1984 Más seguro Su nacimiento Es 1900 Sabe Ese es De tía Si dice Si dice De tu abuelito 1800 Ponle al viejo Ya La de una persona Es igual a la suma De las dos últimas cifras Del año Que nació Sumo las dos últimas cifras Más Sus dos últimas cifras Y eso Y eso es igual a 1984 Ahora algo pasa acá Algo se va Se va 1900 Ya está Queda un sombrero AB queda con sombrero Más A Más B Ya Aquí es igual a 84 84 Este es un número 10 veces A Más B Más A Más B Igual a 84 11 veces A Más 2 veces B Ahora dele valores 11 por cuánto multiplico Para llegar a 84 66 O 7 77 No va a haber 7 Para 84 6 tiene que ser 11 por 6 66 66 4 70 18 9 Más 2 por 9 Más 2 por 9 Sale 84 Chicos Sale o no sale A ver A ver 66 Más 18 Si Exacto Siempre hay un solo valor Que va a cumplir En este caso Cumple cuando A vale 6 Y B vale 9 Entonces colocamos así Nacimiento 1969 No sé su edad Porque te dice En el año Actual 2007 Réstalo 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 Resta 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 38 Parece Si profesor A ver 7 7 14 16 No no 8 8 16 17 Lleva unos Está bien 38 La clave Se aldría La B La B De bebé Muy bien Copiemos Esa Partecita Estoy analizando Por qué Captura Pro Escuchen Audio Si esto es como si no hubiera habido nada Ya Ya chicos Chequeamos nuestra hora 6 en punto Tenemos media horita más Porque 6 y media empieza Tomás Ya ¿Ya capturaste? Se acabó Edades Vamos a empezar relojes Ya se lo estoy pasando Y si les reinicio para escuchar su voz Ya falta media hora Hay que avanzar Si no el tiempo nos va a abastecer Hasta que prendemos Apagamos Va a ser un problema Algo pasó en el audio ¿De otra serie? No Por el teclado creo El teclado Ya Ya A ver Vamos a ver este programita Seguimos Seguimos con más Con respecto A edades Ya Estoy lecturando acá A ver Vamos a ver este programita Hay cantidad de programitas Pero Hay que hacer uno de ellos No te escucho Ya veamos estos problemitas A ver dos problemitas de edades Para terminar ya Este es de examen Y este es de examen Ya Un padre Tiene el triple De la edad de su hijo Si el padre tuviese Tuviera 20 años menos Y su hijo 16 años más Ambos tendrían La misma cantidad A ver A ver Ya Un padre Un padre Y su hijo Pasado, presente y futuro Un padre Un padre tiene El triple de su hijo Ya Triple sería 3X Si el padre tuviera El papá tiene 3X Si el padre tuviera 20 años menos Le quito 20 años menos Y su hijo Y su hijo 16 años más Su hijo que es X Más 16 Ambos tendrían la misma edad Le igual Nada más le igual Entonces acaba de ser 3X menos 2 Menos X Es igual a 20 más 16 2X es igual a 36 X es igual a 13 ¿No? 18 o 18 Ya Hay ambas edades Ya Pero uno es 18 Y otro es 54 Entonces Por lógica ¿No? 18 18 Por 3 54 Ahí está Pues los problemitas Que suelen venir Son más sencillos ¿Ves? ¿Ves? Ya eso los paso Para que lo analicen Me está preocupando No escucharles Si los reiniciamos Chicos Si Ya Vamos a hacer Intento Lo grabamos Si Los reiniciamos Ya Porque no tener audio Es feo Es hacer solito La clase Feo es Ya Ya Un ratito Salimos Y entramos ¿Ya? Ya A 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 Gracias. Gracias. Gracias.